Señor, por los que sufren, Señor, por los que lloran, por los niños huérfanos que en la miseria están, por los que viven tristes, por los que nunca oran, por los que no te aman, por los que no te adoran, Piedad, Señor, Piedad, Señor, por los enfermos, Señor, por los mendigos, por los que en las tinieblas de la ignorancia están, por los que nada tienen, ni pan, ni hogar, ni abrigo, por nuestros bienhechores, por nuestros enemigos, Piedad, Señor, Piedad, Piedad por los inválidos, Piedad por los ancianos, por los hogares tristes donde el amor no está, Piedad por los que en ti no creen, por los que son paganos, por todos los que agonizan y mueren, por todos los humanos, Piedad, Señor, Piedad Preciosa oración, pidiéndole al Señor por tantas necesidades, por tantos corazones que necesitan del amor de Dios Y damos al Señor que esta oración mariana sea de entrega y de una alabanza a Él Iniciamos este Santísimo Rosario diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén A todos los santos que están en los cielos, a todos los justos que están en la tierra A todas las almas fieles que hay en este lugar Me uno a ti, Jesús mío, para alabarte dignamente También a tu Santísima Madre, con ella y por ella Renuncio a todas las distracciones que me sobrevengan durante este rosario Quiero rezarlo con modestia, atención y devoción Como si fuera el último de mi vida Te ofrecemos Santísima Trinidad Un credo para honrar todos los misterios de nuestra fe Un Padre nuestro y tres Ave María Para honrar la unidad de tu esencia Trinidad Las tres personas Te pedimos una fe viva Firme esperanza y ardiente caridad Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió en los infiernos De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados Y en la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María María llena eres de gracia María llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María purísima Sin pecado Original Concebida Los misterios Que vamos a contemplar En esta parte del Rosario Son los dolorosos Les recuerdo Nuestros teléfonos 02763431662 También La página de internet www.radionatividad.com Bienvenidos hermanitos Y que el Señor Les conceda Todos esos deseos Que hay En nuestro corazón Que sea una hora de oración De alabanza De entrega A María Santísima Para que ella Haga llegar Nuestras oraciones A su amado Hijo Que sienta Nuestro amor Y nuestra fidelidad A través de nuestra Santísima Madre El primer misterio Doloroso Contemplamos La oración De Jesús En el huerto De Gesemaní Jesús Nos enseña A orar Para que no Desfallezcamos En las angustias Y en las tentaciones De la vida Pidámosle a él Un corazón Entrañable Un corazón Fiel Para que a través De él Podamos tener Siempre La certeza De que estamos Agarraditos De su mano Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre De gracia Y Madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Dulce Madre Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Hoy Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente Las más Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Amén ¿Quién nos Acompañó? Carmen ¿De dónde Señora Carmen? Ah Bienvenida Siempre está ahí En nuestra compañía Y siempre los oigo Yo soy una fiel oyente Sí, claro Que Dios y María Santísima Le bendigan Y le concedan Todos esos deseos Que hay en nuestro corazón La salud Sí Estoy un poco enfermita Pero póngale Todo a Dios Señor En tus manos Pongo todas mis necesidades Y Él se encargará De todo Él es el dueño De la vida Él es el dueño De todo Él es quien Dispone Nuestra vida Así que Entreguémonos Con todo el amor Con toda la fe Así como María Santísima Se entregó A su hijo Siendo fiel Y esperando Ella sabía Cuando Fíjese Cuando le dice Hagan lo que Él les diga En el milagro Porque ella sabía Ella estaba segura De quién era su hijo Y tuvo una fe Una fidelidad Grandísima Con él Ella nos da Ese ejemplo Y ese modelo Señora Carmen Sí, sí Que Dios las bendiga Hay muchas cármenes Que nos acompañan Siempre Felicidades Hace poco Tuvimos la vocación De la vida Si quiere Seguimos con el otro Sí, como no Como no Bienvenida Sigamos en esta oración Y que el Señor Nos acompañe Y que los que no han podido Comunicarse Que el Señor Les conceda Todos esos deseos Que hay en el corazón ¿Por quién quiere hacer Este segundo misterio Señora Carmen? Bueno, pues Primero por mi salud Y la salud De todos los enfermos Amén Por las intenciones Del Santo Padre Por las del Monseñor Mario Moronta Por todos los sacerdotes Los seminaristas Sí Y por todas las necesidades Que tenemos los venezolanos Sí, por este país ¿Verdad? Sí, Señor Que el Señor Escuche nuestros ruegos Nuestras súplicas Nuestras oraciones Y que sienta un corazón Arrepentido Y entregado a Él ¿Oye? Que eso es lo que Él quiere Segundo misterio Jesús es flagelado Y entregado Unamos nuestros sufrimientos A la pasión de Cristo Por la cual Él nos mereció La redención Seamos como Pablo Todo se lo ponía El Señor Por su pasión Pongámosle este Segundo misterio La pasión De nuestro Señor Por tantas necesidades Que tenemos Que el Señor El Padre misericordioso Se conduela de nosotros Y nos acompañe Y escuche nuestros ruegos Amén Padre nuestro Padre nuestro que estáis en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Empáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Dios me le pague Señora Carmen Me le restablezca Prontamente La salud Y adelante Con la oración Gracias Dios le pague Bueno Que Dios me la cuide Y me la bendiga Tercer misterio Jesús es coronado De espina Hemos pensado Alguna vez Que la espina Que encontramos En el sendero De la vida Puede ser Una prolongación De la espina Que desgarró La frente De Cristo Pidámosle al Señor Que nos dé La fe La fuerza Y la fortaleza Para seguir adelante A pesar de las situaciones Difíciles Siempre Tú estás ahí Padre amado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Perdona Perdona nuestros pecados De oración Esta obra Dedicada al Señor A través de nuestra Santísima Virgen María Teléfono 0276-343-1662 Acompáñenos Acompáñenos Y ofrezcale al Señor Todas esas necesidades Que hay a diario En nuestro corazón Cuarto misterio Jesús Jesús Lleva su cruz Camino del Calvario Sigamos a Cristo Cargando nuestra cruz Que el camino De la cruz Es la ruta De la salvación Para todos Los cristianos Buenos días Buenos días ¿Quién nos acompaña? Carmen Ay Carmen Bienvenida Señora Carmen Que Dios Y la Virgen Santísima Le concedan Ese Tantos deseos ¿Verdad? Que tenemos En nuestro corazón Tantas necesidades A veces Nos dedicamos A A hacer Todo menos Lo principal Que es La entrega A Dios Ajá Entonces Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre De tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente La más necesitada De tu divina misericordia Amén ¿Hago las cajas calculatorias? Vamos Vamos Para el quinto misterio Ah Seguimos 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 Reportan Sintonía Namachiri Bienvenidos Que el Señor Les acompañe Les conceda Todos esos deseos Que hay en el corazón Continuamos Señora Carmen Ajá Bueno En el quinto misterio Jesús Muere crucificado Por el bautismo Compartimos la muerte De Jesús Para alcanzar Con él La nueva vida Pidámosle al Señor Que nos dé Una vida Y una muerte Santa Que nos permita Siempre estar En En sintonía Y en armonía Con él Para que podamos Siempre Siempre Estar Bajo su amor Y su entrega Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De gracia El Señor En la vida En mansos En mansos Humildes Limpios Puros Y casi En pensamientos En palabras Y en obras Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Entre todas Todas las mujeres Y bendito Todas las mujeres Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Ven hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara nos gran señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Seguimos con la salve. Ajá, vamos con las letanías para yo luego cerrar con la salve y la oración, ¿oyó? Letanía, ¿hace usted señora? Bueno, bueno. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la divina gracia. Ruega por nosotros. Madre purísima. Ruega por nosotros. Madre castísima. Ruega por nosotros. Madre y Virgen. Ruega por nosotros. Madre sin mancha. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros. Madre de buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Venerable, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina llevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señora Carmen, encomendemos la salve y damos por terminado esta hora de oración. Adelante. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viniendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios me la bendiga, Señora Carmen, y pronta recuperación, siempre en oración, guerrera de María Santísima y seguidora de nuestro amado Padre. Buen día. Buen día. Oración de San Bernardo. Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el obstáculo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la calumnia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu, que tus ojos vayan a esa estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados, te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella e invoca a la Madre de Dios. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se aparten nunca, ni de tu corazón, ni de tus labios. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. Bajo su guía, no habrá cansancio. Y con su favor, llegarás felizmente al puerto de la patria celestial. Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, reclamando tu asistencia, hayan sido abandonados por ti. Animada por esta confianza, a ti también acudo, Madre Virgen de las Vírgenes. Y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti, Madre de Dios. No desprecies mis súplicas. Antes bien, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Feliz día y mil bendiciones. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.